Una producción de Cultura Online Presenta Pausa Informativa ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Pausa Informativa a través de su canal Cultura Online. Estamos muy contentos del recibimiento que ustedes nos han brindado durante todas estas semanas que hemos transmitido para todos ustedes este importante informativo resumen semanal de las noticias más relevantes de la semana que estamos entregándoles a todos ustedes a través de este informativo con mucho cariño a través de Cultura Online. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones y vamos a trasladarnos a San Felipe donde conversamos con el Dideco de la Municipalidad de San Felipe que nos comentó que los talleres han sido suspendidos por todo lo que estaba ocurriendo con esto del COVID-19. Vamos al informe. Hemos resuelto el postergar los talleres tanto de Cultura, de Deportes, de Adulto Mayor y los talleres femeninos hasta que las condiciones de salud, de higiene y de pandemia sean lo suficientemente seguras para que nuestras vecinas y vecinos vuelvan a reunirse. Así es. Nosotros como Ilustra Municipalidad de San Felipe, todos sus funcionarios estamos trabajando todos los días para poder suplir todas las deficiencias que nuestros vecinos tengan y en ese sentido la Municipalidad y la Dirección de Desarrollo Comunitario en particular está muy atenta a las solicitudes de nuestros dirigentes, de nuestros vecinos y vecinas y en ese sentido hacemos un llamado también a que puedan unirse como barrio, como cuadra, que puedan absorber las demandas de aquellos adultos mayores que no pueden salir de sus hogares. Continuamos en la comuna de San Felipe y conversamos con un gran amigo nuestro, con don Rolando Stevenson, quien nos comentó que ya se está preparando lo que es el presupuesto 2021 en el Consejo Regional. Bueno, hace ya un par de años que los presupuestos sectoriales, vale decir, de las seremías locales de la región, tienen que pasar en su plan de inversiones por el Consejo Regional y es así como hace poco tiempo en el Consejo, en la Comisión de Inversiones, conocimos el proyecto presupuestario de los servicios de salud, de la Seremía de Salud y en el caso concreto de nuestro Valle de Aconcagua, la presentación que hizo las autoridades de salud de Aconcagua, consideran las siguientes obras que están dentro del convenio de programación del Gobierno Regional con el Ministerio de Salud, con el MINSAL. En el caso de Curimón, es la ejecución, que falta el RS para eso de ejecución, del Cefán de Curimón por 2.977 millones. También, fuera de este convenio, pero ya se está trabajando intensamente en ello, es el SAR, que es el Servicio de Arte de Resolución para el Cefán Psiquimundo y Turra de San Felipe, por 1.211 millones de pesos y que va a permitir que las personas que se atienden en ese centro puedan realizarse en el mismo local, ¿no es cierto?, y en forma rápida e inmediata los exámenes respectivos. Por otra parte, en Putaendo se considera la ejecución del Cefán del Valle de los Libertadores, que sí tiene el RS por el diseño, pero falta aún la tramitación del RS para la ejecución por 2.955 millones. Por su parte, San Esteban es el único proyecto que tiene totalmente finiquitado su presentación por 3.612 millones de pesos y Rinconada tiene el diseño con el RS, pero falta, digamos, el RS para la ejecución por 2.702 millones de pesos. Es bien importante destacar de que la suma de estas cantidades se acerca prácticamente a los 13.000 millones de pesos que van a estar destinados al Valle de Aconcagua. Vamos a trasladarnos a la comuna de Santa María, donde se registraron nuevos casos de COVID-19. Vamos al informe. Primero, estamos muy preocupados como Servicio de Salud Aconcagua frente a este brote que se ha dado en Santa Filomena, en Santa María, una situación que no habíamos tenido antes en el Valle de la Aconcagua, una cantidad de casos que se pueden escapar del manejo que nosotros tenemos. Por lo tanto, el día de hoy hemos puesto todos nuestros recursos a disposición del municipio, del alcalde, de la directora del Cefán. Si necesitan elementos de protección personal, si necesita apoyo para la toma de muestras, todos los recursos de la red van a estar dispuestos para poder apoyar a esta contingencia que se está viviendo en esta comuna. Lamentablemente, en Santa María, a partir del lunes tuvimos una información que teníamos un caso de COVID-19. Lamentablemente, el día martes nos informa a la misma familia, a la misma gente, que tenemos seis casos nuevos. Por lo tanto, nos preocupamos e inmediatamente empezamos a ver alguna alternativa, porque tú sabes que esto va desfasado en 24 horas con la entrega del Cerebe. Pero ya fue mucha la adolescencia porque la gente, los mismos que están afectados, son todos familiares, porque en Santa Filomena casi todos son familiares. Se supo claramente quién eran y la gente tenía mucha, mucha inquietud. Por lo tanto, nos comunicamos con el Cerebe de Salud, tomamos un acuerdo, que era informalmente, a petición de la Junta de Sino, a petición de salud, que hicimos un cordón sanitario de Santa Filomena, que es un lugar que justamente se puede hacer un cordón sanitario. Lo podemos realmente hacerlo. Así que se comunicó con el GEDENA, con el Cerebe de Salud. Nos tomamos la terminación y ya hoy día, miércoles, a partir de las 10 horas, empezamos con el cordón sanitario de Santa Filomena, el cual va a durar por lo menos mínimo 14 días. 14 días, que es la cuarentena que queremos tener con toda la gente que está en este momento con COVID-19, que hoy día puedo decir que son más de 6, más de 6. Mañana va a tener información usted, la ONCM, pero son mucho más que 6. Siguiendo el mismo tema del COVID-19, ahora nos vamos a trasladar a la provincia de Los Andes, específicamente a la comuna de Calle Larga, donde pudimos ver una importante información que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con el alcalde, don Nelson Venegas, quien entregó un set de emergencia COVID-19 a todos sus vecinos. Vamos a ver el informe. Bueno, sí, estamos entregando este set de emergencia, es una contribución, digamos, porque estamos en el ánimo de proteger a nuestra gente. Nosotros queremos y nos hemos tomado muy a pecho esto porque, miren, no hay ninguna certeza respecto de esta situación. Hay algunos que hablan de la nueva normalidad, etcétera, y lo que vemos a diario es que nadie todavía conoce, ni siquiera los países más desarrollados han sido capaces de solucionar este flagelo. Entonces yo no quiero que la gente se exponga, yo no quiero que la gente de mi comuna por lo menos se arriesgue. Por eso hemos hecho muchas cosas, la sanitización de los negocios, de los colectivos. El otro día también pusimos estas protecciones dentro de los colectivos a través de la protección de los acrílicos, pero también queremos entregar a cada una de las casas este set de emergencia, que comprende las mascarillas, comprende guantes, comprende gel, alcohol reforzado con cobre y un instructivo también de cómo se tiene que utilizar y las medidas que se tienen que tomar como para prevenir y para cuidarse. En el fondo lo que queremos hacer es cuidar a nuestra gente, no queremos que ningún calle larguino fallezca o que tenga complicaciones más graves. Creo que eso es lo que corresponde en los momentos más duros y más críticos y eso es lo que estamos haciendo y estamos haciendo un montón de cosas. Así que estamos muy contentos porque ahora cada una de las casas por lo menos va a tener la recepción de su set de emergencia. Y hemos llegado al espacio que inauguramos la semana pasada, el conversatorio. Estuvimos conversando con José Luis Gómez y Eduardo Ponce en una tertulia, fue muy entretenida y esta semana también tenemos diferentes informaciones que queremos compartir con todos ustedes. Vamos al espacio. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este nuevo espacio que hemos instaurado a contar de la semana pasada, donde hicimos una conversación muy entretenida con nuestros amigos que estamos viendo acá. Ustedes están viendo también en pantalla. Quiero saludar cordialmente también a Eduardo Ponce y a nuestro querido amigo José Luis Gómez, que estamos aquí los tres conectados en vivo, en directo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás, querido amigo? César, José Luis, un placer nuevamente que podamos estar en contacto a través de este teletrabajo para informar, para hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro gran Valle de Aconcagua y también en la región. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Eduardo. Hola, César. A la distancia para Fabián también un buen saludo, un gran saludo para él y para todos nuestros amigos que están ya juntos a ustedes. Oiga, el viernes fue el Día del Trabajador, así que un saludo a todos ustedes, amigos míos. Espero que hayan pasado un fin de semana espectacular. Sí, pero estuvo muy bueno el asado virtual que hicimos. Sí, sí, vi el asado que me mandaste. Bueno, a ver si tienes un chacho. Eso sí, eso sí. Vamos en materia informativa. Vamos en materia informativa. Tenemos una importante información, Eduardo, que tuvimos la visita en la Seremi Educación acá, lo que fue en la provincia de Los Andes. Sí, Patricia Colarte se reunió el jueves recién pasado en la comuna de Calle Larga, específicamente en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda del expresidente de la República. Estuvieron representantes de todos los valles de Concagua, no todos los alcaldes, estaban los jefes de DAEN o también los alcaldes subrogantes y, en este caso, jefes de gabinete. Y el tema principal de conversación es inyectar más recursos, ver la flexibilidad también de lo que es la malla curricular, también quedó en hincapié. Se pretendía en un momento que los profesores volvieran a clase en forma paulatina a contar de la primera semana del mes de junio. Pero, mientras no se den las condiciones sanitarias, no van a volver. Eso lo afirmaron los 10 municipios, los 10 alcaldes del Valle de Concagua a la Ceremi de Educación Patricia Colarte, a quien pasamos a escuchar. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los alcaldes la inquietud, las ganas de querer conversar. También recoger sus inquietudes, ¿verdad? Ha habido aportes bastante significativos. Y también traerle la voz desde el Ministerio en materia de cómo, en este periodo que estamos haciendo una planificación para el retorno, ¿verdad? Considerar aspectos que son tremendamente importantes, como por ejemplo el tema de la seguridad. Ya, como los establecimientos educacionales, cuando el Ministerio de Salud así lo determine, cumplamos con todas las exigencias que requieren los establecimientos educacionales. Bueno, eso es lo principal porque hay mucha preocupación, hay colegios, por ejemplo, particulares que necesitan volver a clase y esto, la resolución lo toma el Ministerio de Educación. Así que aquí no es el sostenedor, en este caso, el municipio o el particular, el subvencionado el que toma la decisión. Pero, así como están las situaciones ahora, recordemos que el viernes recién pasado el PIB fue bastante alto, superaron más de 952 los casos diarios de personas ya positivas, contagiadas. Entonces, no sabemos cómo va a ir evolucionando esto, puede que se habla que también puede ser en julio o quizá en el mes de agosto, pero existe una flexibilidad en cuanto a la malla curricular. Esperamos que, efectivamente, la vuelta a clase sea paulatina y obviamente cuando ya no exista esto tan dañino que es el coronavirus. Eduardo, otra información también que nos comentaste es que también tuvimos la visita de la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género en lo que es la provincia de Los Andes. Tuvo la visita en la ciudad de Los Andes de la Ceremi, ella es Palestina Estango, que es la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género. Y se lanzó la campaña, que esto viene del Ministerio de la Mujer, que se llama Mujerilla 19. Y quiero que coloques mucha atención a lo siguiente. Como hay muchas mujeres que están en cuarentena, entonces comienza a elevarse el número. Hasta el día viernes se elevó al 117% las denuncias de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que pasa con el plan de la mascarilla 19? Una mujer, o ya sea un hombre, se acerca a una farmacia comunitaria o cualquier farmacia, porque están todas trabajando en línea. Se acerca al farmacéutico y le dice necesito una mascarilla 19. Solamente con eso. ¿Qué es lo que va a hacer el farmacéutico? Le va a decir, lamentablemente no la tengo, pero se la podemos traer. Entrégueme sus datos. Le entrega los datos, nombre, dirección, RUT, todo. Y el farmacéutico se comunica de inmediato con Carabinero o ya sea con la PDI. Entonces, el farmacéutico va a decir, usted necesita la mascarilla 19 en forma urgente. Sí, por favor, urgente. Eso significa que en cosas de minuto va a actuar la policía. Eso es para proteger, en este caso, a las mujeres o también sea el hombre, porque lo que es la violencia de género será más en la mujer, pero también hay hombres que quizás no se van a atrever a denunciar. Y por eso que se está trabajando con los centros de mediación que tienen las gobernaciones en distintas provincias de toda la región. Así que yo encuentro que es una campaña muy positiva por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Así que recordad, se llama mascarilla 19, se acercan. Ahora, si esto se publicita mucho, yo creo que a la mujer quizás le dar un poco de vergüenza y decirle, necesito una mascarilla 19, le van a decir, ah, la golpearon. Pero hay que hacerlo en forma bien reservada. Ese es el código principal. Pero escuché por lo que explica la Seremi. Hasta que diga lo que nos dice la Seremi, yo quería recordarles un poco de lo que pasó a ellos específicamente hace algún tiempo atrás, cuando una mujer llamó a una comisaría solicitando una pizza. De aquí nace también esta iniciativa de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género respecto a lo que se está viviendo al interior de los agares. Algo tan importante, tan especial como lo es esto. Llamaron solicitando una pizza, le dijeron que si realmente estaba ocurriendo algo. Y ella comenzó a seguir un juego teatral realmente ocurriendo dentro de su casa y Carabineros pudo llegar y resguardar también la integridad, no solamente de esta mujer, sino que también de quienes vivían bajo ese alero. Así que es importante lo que tienen. Y también lo que tiene que decir la Seremi, no es así Eduardo. Estamos lanzando provincialmente la nueva campaña del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que se llama Mascarilla 19. Esta nueva campaña lo que viene a hacer es aumentar el plan de contingencia que nosotras estamos y que ya levantamos desde que comenzó la crisis sanitaria, que como bien ustedes saben durante esta pandemia es muy posible que las situaciones de violencia intrafamiliar y violencia de género aumenten porque hay muchísimas mujeres que están forzadamente en periodos de cuarentena con su agresor. La Mascarilla 19 tiene por objetivo hoy día sumar al sector público, al sector privado, esto es la farmacia y por supuesto las farmacias comunitarias. Y acá la farmacia comunitaria de la provincia de los Andes, de la comuna de los Andes se está uniendo a esta iniciativa y vamos a pegar hoy día este folleto que está acá que dice Mascarilla 19. Una mujer que esté viviendo una situación de violencia y que vea en cualquier farmacia, ya sea de las grandes cadenas o farmacias comunitarias, este cartel se puede acercar a las profesionales que atienden, en este caso son tres mujeres, y decir necesito una Mascarilla 19. Inmediatamente el farmacéutico o la farmacéutica va a entender el mensaje y va a activar el llamado al número de teléfono 1455 que es el teléfono de orientación de violencia en nuestro Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Si se trata de una situación de emergencia va a activar el 149 de Familia en Línea o el 134 de PDI. Solamente basta que la mujer diga Mascarilla 19 para que el farmacéutico entienda que se encuentra en una situación evidente de violencia intrafamiliar. Le va a decir no tenemos la Mascarilla 19 pero déjeme sus datos y la contacto cuando nos llegue. Al dejar los datos, ella en el mismo papel deja su nombre, su teléfono y le pone si es urgente o no para hacer obviamente este nexo. Bueno, importante iniciativa entonces y lo importante valga la redundancia que aquí se está trabajando en forma en línea, o sea, con todas las farmacias privadas o ya sea comunales. Va a cualquier farmacia y la clave es Mascarilla 19. Una importante iniciativa. Bueno, y volviendo a hablar sobre el tema también de lo que tiene que ver con esta pandemia, se han realizado diferentes sanitizaciones en todas las provincias de Los Andes y San Felipe. Eduardo, ¿cómo ha habido el tema en la provincia de Los Andes? Bueno, en la provincia de Los Andes, partiendo por San Esteban, por ejemplo, se realizó a los distintos hogares de adultos mayores, también a la línea de colectivo. Esto fue gracias al aporte que hizo el concejal José Bravo. En Los Andes, el municipio hace sanitizaciones con el apoyo de empresas agrícolas. En el Damero Central, lunes, miércoles y viernes. Y el alcalde lo dijo tajantemente, lunes, miércoles y viernes hasta cuando sea necesario. ¿Qué pasa con el sector periférico? Que siempre se pregunta. Son sanitizaciones masivas que se van sectorizando y se van segmentando por distintas poblaciones, condominios, en fin, para que estén todos recuerdados. En San Felipe, José Luis, ¿cómo ha sido el tema de las sanitizaciones? Bueno, hay que recordar que el día 15 de abril se amplió lo que era la cuarentena acá en San Felipe. Se comenzó nuevamente a hacer sanitizaciones en el centro y también en lo que son diferentes sectores poblacionales o villas de acá de la comuna de San Felipe. Se está haciendo día, a eso de las 10 de la noche se comienzan, terminando aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana, haciendo estos barridos de aspersores que tienen estas máquinas frutícolas que se utilizan en la parte frutícola. Pero lo más importante de todo es que esta cuarentena preventiva comunal debería estar terminando por estos días en San Felipe. Vamos a ver qué va a decir el municipio respecto a lo que se viene más adelante. Me da la impresión de que se va a aprobar una segunda cuarentena preventiva acá y que va a ser extendida, me parece que puede ser incluso hasta el día 20 de mayo, que se acerca muy prontamente. José Luis, César, hay que decir que la sanitización no es la infraestructura. El nombre verdadero se llama la sanitización en superficie. Exactamente. Que se hace con cloro, con una poca mezcla también de amónio cuaternario, que es lo que se está esparciendo también a los diferentes lugares donde pasan haciendo esta limpieza superficial en el Chictoribor. Eduardo, diferentes empresas también están haciendo donaciones de insumos médicos, de equipamientos médicos. Tenemos entendido también que Codelco realizó una importante donación a los Andes. Sí, hay que recordar que Angloamérica la semana recién pasada colocó 5 millones de dólares. Estamos hablando, como lo dice un buen chileno, 5 palos verdes para insumos también de ventilador mecánico. Y se han sumado otras empresas en forma anónima, pero Codelco, que es una empresa del Estado, que no es privada, también quiso hacer un importante aporte. Esto lo gestionó el municipio a través del alcalde Manuel Rivera con Codelco. Codelco lo hizo entrega, no a la municipalidad, se lo hace en forma directa al servicio Saluda Concagua. Y ellos son los que distribuyen, estamos hablando de cerca de un millón de dólares también, que se ha colocado la empresa estatal, que es la empresa de todos los chilenos. Y bueno, esto fue lo que manifestó quien gestó esta ayuda, que fue el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera. Bueno, yo creo que es importante que estemos trabajando en equipo. Más allá de cualquier consideración, son los tiempos en que ustedes, vecinas y vecinos del Valle de la Concagua, esperan que tanto los actores públicos como nosotros, autoridades y las empresas privadas, pero también empresas del Estado, colaboren en enfrentar esta pandemia. Y lo seguimos haciendo tal como hemos coordinado con el tremendo servicio de salud que tenemos, que la verdad es que ha liderado en forma técnica este tema, y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros gestionamos, pero ponemos a disposición que sean ellos los que en definitiva nos digan dónde repartir todo lo que dice relación con los insumos médicos, que es lo que corresponde. Agradecidos de Codelco, que una vez más está junto a las comunidades del Valle de la Concagua. Agradecidos del Servicio de Salud, que está liderando un tremendo equipo, que en particular me enorgullece de estar acá en el Hospital de Los Andes, que es nuestra casa matriz, y que en definitiva va a recibir estas primeras donaciones. Después en nuestro SOSFAN, después en los SECOF, hasta en nuestra posta de Río Blanco, que dado que hay una relación permanente con Codelco, va a recibir estos insumos. Y con noticias importantes que van más allá de las simples guantes, mascarillas, y lo que dice relación con la protección de nuestros funcionarios. Bueno, también acá en la comuna de San Felipe, llegaron personas... ...de Codeco al Hospital San Camilo, también para hacer entrega aproximadamente de 4.000 mascarillas, y también fueron algunos escudos faciales que se entregaron para personal de lo que es el SAMU, incorporando también lo que son los guantes de látex, que hoy en día se están utilizando bastante, y que es una primera remesa que entrega en estos momentos de Codelco. Me parece también que se está entregando en la zona de Chacabuco, en Tiltil, ¿no es así Eduardo? En todas las áreas de influencia directa estamos hablando lo que es Chacabuco, que está Colina, la comuna de Tiltil, también está la localidad de Río Blanco, que es la de influencia más directa que tiene. Camino Internacional, San Vicente, parte de Calle Larga, Los Andes. Lo más importante de todo esto es que Codelco ya le está entregando este importante número de insumos. Hay muchos regimores por parte de... quizás se ha visto en la prensa, a través de Twitter... Las redes sociales. Donde muchas veces se dice, claro, las redes sociales, donde muchas veces se han quejado algunos funcionarios de la salud porque no tienen sus implementos. Los implementos, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Servicio de Salud de Algoncagua, están garantizados para todo el personal de salud que trabaja en los diferentes servicios de la provincia. Y lo que se está asomando, José Luis César, también tiene que ver con las empresas privadas, los colegios, por ejemplo, el Liceo América, que tiene un taller, tiene torno todo, ellos también están construyendo todos los días como otros establecimientos y también personas particulares. Pero Susan Porra, la directora del Servicio de Salud, dijo, está asegurado todos los implementos para todos los funcionarios. No se va a colocar ni siquiera uno en riesgo. Eso es lo más importante de todo. Podríamos revisar también lo que nos dijo el director del Hospital de San Felipe, del Hospital San Camilo de San Felipe, señor Salazar, respecto a esta entrega que entregó Codelco aquí a los funcionarios. Bueno, agradecer la entrega que estamos recibiendo hoy día como Hospital San Camilo, porque asegurar la protección de nuestros trabajadores es fundamental para dar una buena atención. Necesitamos a cada uno en los puestos de trabajo que están, ya sea en urgencia, ya sea en medicina, en la unidad de pacientes críticos, contar con estos elementos de protección personal es fundamental y también dar la seguridad a la comunidad que la atención que está recibiendo en este hospital cumple con los estándares definidos para ellos. Una importante entrega, lo más importante de todo es que tuvimos la oportunidad de nosotros entrar a las bodegas del hospital, están repletas y podríamos decir que también se hizo una consulta respecto a que todavía no se hiciera el PIC, no estamos ni siquiera entrando nosotros a lo que va a ser la mayor demanda que se habla, que es la última quincena del mes de mayo, primera quincena del mes de junio, ahí se va a estar dando realmente lo que va a ocurrir con esta pandemia que nos está asustando últimamente, no solamente a nuestro país, sino que también a todo el mundo. Bueno, el que me gustaría, lo tiro a la mesa acá, nosotros efectivamente se están cumpliendo, no sé si se acuerdan cuando mostraron el gráfico, el famoso gráfico que mostró el ministro de Salud donde iba a incrementar y que íbamos a lograr alinear la línea, bueno, se está cumpliendo ahora específicamente el día viernes, se dijo bastante que ya se dio un PIC bastante alto, o sea, esto va aumentando, exacto, está aumentando más de lo que se estaba pronunciado. Bueno, César y José Luis, yo creo que la cifra más alarmante va a ser entre el lunes y el martes, el informe con toda la gente irresponsable que salió a las segundas viviendas. ¿A qué me refiero? A Valparaíso, a la región de Valparaíso llegaron 22.537 vehículos, y salieron más de 20.000, como les cortan el paso hacia la playa, se fueron por las 5 sur, o sea, todos para el sur. Exacto, yo puedo ir en el trono a la playa. Claro, yo lamentablemente no puedo echar a andar en el helicóptero porque está prohibido salir. No, pero es verdad, por eso a mí me alarma el tema, y sobre todo que ahora querían abrir los malls, bueno, sabemos que se acerca el Día de la Mamá, pero también hay que ser conscientes. Exacto, abrieron uno en Santiago, en la Pumanque, entonces igual eso es complejo. Exactamente, exactamente, hay que hacer el llamado de que no se salga a las casas, se puede comprar otra vez online, pero no es necesario ir a los locales, menos es ponerse a un mall. Mire, si ahora está el delivery, yo encargué esto, yo necesitaba arreglarme mis manos, entonces encargué, ya me llegó mi Lima, me llegaron todos, porque hay que hacerse la una en un caso porque no se puede salir. Oiga, hablando de eso mismo, había un tema muy, quiero también dar unas felicitaciones a un alcalde, específicamente a la comuna de Calle Larga, porque ellos hicieron la entrega de un kit de emergencia COVID-19, lo encontré genial, eran unos guantes, era una mascarilla de estas mismas que tenemos acá nosotros, y agregaba también un alcohol gel bastante bueno, así que felicitamos esa iniciativa que entregó, regaló a todas las personas de la comuna, el alcalde. Tengo una noticia bastante positiva también, que ocurrió también el pasado jueves, jueves o miércoles, el jueves, el jueves específicamente con el Ceremi de Desarrollo, que estuvo también visitando la provincia, y ya se adelantó la fecha, están los recursos para comenzar en forma anticipada con los albergues para personas en situación de calle. Mira qué importante, mira qué importante, aquí José Luis en San Felipe se está realizando algo así, o no, como lo está haciendo los Andes, con los albergues, efectivamente. Sí, 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 se tiene ya todo planificado para lo que va a ser este adelantamiento en cuanto a la entrega de este servicio que se da a las personas en situación de calle. Acá en San Felipe, catastradas, hay aproximadamente 62 personas, que son las que constantemente están dentro de la comuna de San Felipe, solamente San Felipe. Estamos hablando de 62 personas que uno ve constantemente en la calle y que forman parte de este grupo. Un grupo de bastante riesgo. También la DIRECO de San Felipe está haciendo sus trabajos, están realizando también, más que nada, no solamente el catastro, ya se hizo a principios del mes de mayo, cuando comenzó, perdón, de abril, cuando ya comenzó la vacunación contra la influenza, ellos fueron catastrados y también fueron vacunados. Así que hay que decir a la gente que se ha ido trabajando con estas personas que están, y lo más importante es que ya las noches están más frías, ya están más complicadas, y que en verdad llaman la atención que en verdad se está trabajando por ellos y no se han dejado de lado. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Y ustedes saben que hay algo? Lo último que quería terminar, usted sabe que, bueno, el trabajo lo está haciendo a través de la Seremia, se llama Ruta Calle COVID-19, que es personal especializado atendiendo a esas personas. Hay personas que no los puedes llevar y no los puede obligar a llevar a un albergue, y entonces se le están mejorando esos rucos, que se le llama, que son los que viven debajo del puente. Sí, sí, un trabajo muy esforzado, porque hay que recordar de que acá en San Felipe hay nuevas dependencias para ellos. El Agón hace aproximadamente un año y medio se consiguió a través de bienes nacionales que se les pudiera entregar una casa que se ha entregado en el sector de Abranahumada, y esa casa ha sido refaccionada completamente y va a tener la posibilidad de tener a 20 personas en situación de calle para que puedan llegar ahí, pero no solamente acá de la provincia de San Felipe, sino que también de la provincia de Los Andes. O sea que en un momento determinado, si los albergues municipales no dan abasto para tener a esta gente, pueden ellos llegar hasta San Felipe, van a ser trasladados por carabineros para que tengan acá un techo, abrigo y también algo importante que es alimentación para ellos. Eso se llama dignidad. Bueno, chiquillos, se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Vamos a ir cerrando un poquito más. Ya tenemos algunas cositas que queremos comentar. Sí, vamos a ir contigo, José Luis, al tiro, pero ya estamos cerrando este bloque porque vamos a tener que extendernos a algún minuto, hacer esto más largamente y en diferentes horarios, no solamente en el informativo. ¿Les parece? Vamos a ver. Y me parece que la contingencia no merita. La gente quiere saber lo que está. José Luis. Dos temas más, solamente uno para hablar sobre cuentas públicas. Esta semana se realizaron acá en San Felipe. Vamos a hablar de la provincia de San Felipe específicamente. Una de las más importantes se esperaba con ansia fue la cuenta pública que el alcalde Patricio Freire en su despacho y también la cuenta pública que se realizó en la comuna de Putaendo. Hay que destacar también otra cuenta pública que se realizó que fue la de Santa María. Pero pasemos a revisar principalmente qué pasó con esa cuenta pública acá en la comuna de San Felipe y también la cuenta pública que se realizó el jueves, me parece, eso de las 18 horas por allá, en la comuna de Putaendo. Se ha hecho alto, bastante. También hicimos un resumen de estos siete años de lo que ha sido el desarrollo de la ciudad de San Felipe. Así que contento con los directores, con todos los funcionarios municipales y todos los que han sido parte del desarrollo de la ciudad. Creo que aquí todos los parlamentarios, ministros, ministro Monkiver, que fue una de las personas que ha estado en el desarrollo de la ciudad de San Felipe, ha aportado bastante. Y bueno, lo que estamos realizando hoy día en manos Carrera Norte, viene pronto Michimalongo, Doble Vía, abrimos la calle San Martín, Belisario Montenegro, todo lo que se ha hecho durante estos años. Y eso también significa un adelanto importante. Había muchas arterias que estaban en tierra, como Chorrillos, por ejemplo, y hoy día se está pavimentando a los vecinos organizados, pidiendo. Se han construido alrededor de 14 sedes comunitarias, por decir, La Santita, El Descanso, Bernardo Club, San Rafael, Villa Departamental, por dar algunos nombres. Estamos convencidos que la situación de sequía y de la salud de putadendinos y putadendinas podría empeorar con faenas de gran minería en nuestra cordillera. Como municipio, volvemos a rechazar públicamente estos proyectos que ponen en peligro los ecosistemas, nuestro patrimonio natural y el agua de nuestro valle. No queremos proyectos como el de Vizcachita Holden ni ningún otro proyecto minero de similares características. Queremos seguir siendo la única cuenca de la zona centro-norte del país libre de la gran minería, por nuestra vida, por la vida de nuestros hijos y nietos. Es posible generar más cambios y mirar al futuro con optimismo. La gente de Putaento siempre ha sido nuestro principal objetivo. Con el compromiso del Consejo Municipal, de los funcionarios municipales y de los dirigentes sociales, seguiremos en esta senda virtuosa. Como diría nuestro alcalde, don Guillermo Reyes Cortés, Putaendo, el sol de Concagua, sigue avanzando para brillar cada día con más fuerza que nunca. Viva Putaendo, el primer pueblo libre de Chile. Dos cuentas públicas que se resaltan. Una, por un lado, San Felipe con una inversión que superaba los 14 mil millones de pesos que se realizaron y que se entregaron en el año 2019. Cuentas públicas que se hicieron muchas veces apuradas, chiquillos. No fue una cuestión así, digamos, que se preparó. Hay municipios que se prepararon y eso hay que destacarlo. La de los Andes se realizó vía streaming el pasado jueves a las 20 horas y en lo macro, en lo global, con las inversiones, con el presupuesto que tiene los Andes superior a los 17 mil millones de pesos. que quieran revisar el documento en www.losandes.cl a través de la página web. Exacto. Bueno, en la municipalidad de Putaendo también está disponible la cuenta. Oye, quiero hacer una... Porque nosotros vemos la puesta en escena. Yo quiero dar una felicitación a la municipalidad de Los Andes por una cuenta pública espectacular. San Felipe también lo hizo muy bien. Putaendo también. Yo creo que se han preocupado de que sus cuentas públicas, a pesar que se hayan realizado online, se hizo una puesta en escena espectacular con diseño. Felicitaciones. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer en las municipalidades. Aprovechar la tecnología. Exacto. Aprovechar la tecnología y que lo expliquen de una forma dinámica, entretenida, que se entregue la información porque obviamente, bueno, esto lo sabemos nosotros detrás que hemos trabajado con algunos municipios, pero la cuenta pública que se muestra al público, por así decirlo, es la cuenta pública resumida. La cuenta pública real es un escrito que se hace a través del departamento seco, junto a la alcaldía. La de los grandes tiene 547 páginas. Exacto. Entonces, ese es el escrito que se entrega a los concejales y también muchas municipalidades lo ponen disponible también a sus comunidades. Por ley, por ley, por ley, se entrega la primera cuenta pública al honorable Consejo Municipal, Comunal y también al COSOC, que es el ente que está en este caso asesorando al alcalde, pero no es vinculante. Exactamente. Así que reitero mis felicitaciones a todas las municipalidades que se atrevieron a hacer una cuenta pública online y con una puesta a escena espectacular. Así que felicitaciones a los Andes, felicitaciones a Putaendo, felicitaciones también a Santa María, felicitaciones a San Felipe, que son las que pudimos ver en las diferentes redes sociales que fueron más masificadas. Ya estamos cerrando este espacio. Por favor, José Luis. Cortito. Cortito, solamente. Yo estuve viendo por ahí en algunas comunas que dieron sus cuentas públicas que eran así. Ah, es la misma que vi yo que ya se pegaban, se le cayeron los videos. Sí. Es la misma. La misma. Exacto, exacto. Miren, yo le voy a hacer esto, con esto cierro, pero como nosotros somos bien movidos por el tema tecnológico, sabemos que la plataforma específica, las plataformas gratuitas no tienen la seguridad técnica para poder mantener una transmisión de largo aliento, por decirlo. Exactamente. En este caso, nosotros, para que usted sepa, nuestros amigos que nos están viendo a través de Pausa Informativa, esta plataforma que tenemos nosotros es propia e interna, entonces obviamente el servidor es nuestro, entonces por eso no se cae. Claro, son pagadas, son pagadas, pero una plataforma interna y estamos... Me imagino que algunos están usando mucho el Zoom y el Zoom es una buena herramienta, pero que es lo que hace la televisión, lo hace vía Skype. nosotros estamos haciendo con nuestro propio sistema. Exactamente. Eso, bueno, antes de terminar, por favor. Escucha, que lo que me dio el tiempo. Dieron de orejas, dieron de orejas, chiquillos, para la comuna de Santa María, recordemos que el jueves se entregó un informe de aproximadamente seis personas contagiadas, después se elevó a doce personas que están en esta condición y que realmente hay que hacer llamada a la gente de que no se pueden hacer términos de faena. Yo sé que acá en San Felipe, por ejemplo, están terminando muchas faenas agrícolas y por ende la gente estaba acostumbrada a tener su buen asado al final, que sea regado, que sea bien bien comido, pero esto no se puede hacer hoy en día y lamentablemente dentro de esta pandemia se juntaron personas ahí en el sector de Santa Filomena para celebrar un término de faena y de lo cual trajo sus consecuencias. ¿Se les permitió? ¿Les permitieron? No, lo hicieron nomás. Fueron 14 personas las que estaban ahí. Y Santa María es una comuna de riesgo en este minuto con los doce contagiados. Claro que sí. De ahí nacen. De ahí nacen. Y ahora con este cordón de Santario. Bueno muchachos, yo me comienzo a despedir como cada fin de semana entregando todo el análisis, haciendo un breve resumen de los hechos informativos en forma veraz que ocurren en el Valle de Aconcagua. Yo creo que como la contingencia lo está pidiendo, vamos a tener que continuar con estos espacios en otros días, en otro horario, de acuerdo a cómo va transcurriendo todo. Así que yo le envío virtualmente un gran abrazo y a toda la gente que nos está viendo también a esta hora. Yo creo que es una muy buena iniciativa y vamos a tener que mantenerla, vamos a tener que conectarnos en la semana. José Luis. Para todos nuestros amigos, bueno, un gran codazo como se está dando hoy en día a la gente. Lo tengo pelado ya. Ya lo tiene peladito, ya duele. Pero quiero invitarlos a todos nuestros amigos que revisen lo que son las páginas en las redes sociales hoy en día. Si quieren algo bueno, esta semana yo he estado revisando la historia de los prisioneros, por ejemplo. Bastante bueno que hay en YouTube. Hay harto material, muchachos, en los cuales se pueden ustedes adentrar y pueden conocer lo que es la verdadera vida. Y ahora entiendo por qué Jorge González con Narea no se pueden ver. Ahora lo entiendo. Después de tantos años... ¿Todo la recomendación? ¿Todo la piedra? Me gusta la lectura. La casa de los espíritus. La gente. Muy buena. Buena, buena. Yo tengo otro libro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muy bueno. Una pulga. Que salta. Muy bueno. Muy bueno. Me imagino. Oiga, yo... Mira, Tire, muy buena iniciativa cortito. Sería buena iniciativa que cada programa pudiésemos entregar cada uno nosotros un tip. Exacto. Yo les voy a recomendar una cosa. Yo voy por los libros. Ya, ok. Yo voy a ir por la tecnología como ahora. Yo voy a contar que... Yo por la música. También, muy bien. Esto también tiene relacionado con la música pero hoy, bueno, la semana pasada se anunció que todas las líneas discográficas van a comenzar a reeditar el cassette. Así que va a volver en gloria y magistral el cassette de audio. Vuelve el cassette. Vuelve el cassette, su padre. Así que... Así que si tienen su equipo en las casas... Yo todavía lo tengo. Intacto. Yo todavía lo tengo intacto. Así que vuelve el cassette. Vamos a entregar algunos tips así semana a semana. ¿Les parece? Ya, me parece bien. Tengo que hacer la venta. Tengo unos TDK. ¿Se acuerdan de los TDK? Sí, obviamente. De cromo. De cromo. ¿Qué significa TDK? ¿Y cuando estaba en la rada? ¿Sale en la rada? ¿Qué significa TDK? ¿Qué significa? No, no sé, güey. Sin nada. No. Averíguelo. ¿Y el lápiz? ¿Échalo para atrás? Así es. El lápiz. La cita premium. También. Sí, pues. Bueno, Alberto. ¿Te acuerdas de Eduardo en la preludio? Bueno, es. Sí, con la preludio. También salían igual que los DJs audio tape que los da. Claro. ¡Preludio! Y yo en la barca, yo no la hacía con un lápizito. Y me dolía este TDK. Yo la hacía así para la mano ahí y la tiraba y no corría. Entonces salía en vez de peronillo y salía Ludio. Ludio. Bueno, ustedes tienen mucha más experiencia a mí en lo que es el tema análogo. Nos estoy diciendo, nos estoy revelando sus edades. Pero eso, ya amigos míos, un gusto, un abrazo gigante a todos y nos estaremos viendo la próxima semana. Un abrazo. Cuídese, muchachos. Un abrazo a todos ustedes. Un coazo. Chau. Exactamente. Chau, nos vemos. Chau, chau. ¡Nos vemos! Si analizamos cuáles son las fuentes generales sobre la problemática surgida a propósito de las labores de exploración que realizará la compañía minera Vizcachistas Holding en los Valles Cordilleranos de Putaendo, esto lo podemos reducir a dos. Por una parte, es la Constitución Política de la República que consagra este derecho de dominio sobre las minas y que prevalece por sobre los derechos de las comunidades, el medio ambiente y el cuidado del agua, estableciendo además que las leyes y la estructura institucional queden subordinadas a tal derecho de dominio. Por otra parte, la División Política y Administrativa de Chile realizada durante la dictadura militar en el año 1974 no solo se realizó bajo el contexto de una imposición, sino que se hizo tomando en consideración factores económicos y de seguridad nacional, dejando de lado la voluntad e identidad de los habitantes del territorio, por lo cual se puso fin a Concagua como una unidad territorial. En consecuencia, por un lado, se protege la actividad minera y por el otro, no existe la institucionalidad para que el territorio tome sus propias decisiones, sino que estas son impuestas por autoridades que no conocen la zona, que obedecen a otro tipo de intereses, que viven en Valparaíso y que no tienen el más mínimo sentido de pertenencia ni arraigo con nuestro Valle de Aconcagua. La compañía minera Vizcachistas Holding, de propiedad de la canadiense Anders Cooper, podría convertirse en una de las minas de cobre más grandes de Chile, con un nivel de extracción similar a la compañía minera Los Pelambres. Es una mina a rasgo abierto, en un área que supera las 30.000 hectáreas, con una vida útil de 45 años, en pleno centro de donde nacen las aguas del río Rosín, donde existen 154 glaciares de roca, 66 humedales altos andinos, flora y fauna en riesgo. Además, 17.000 personas se abastecen de agua potable extraída directamente de este río y de las napas subterráneas, donde además existen comunidades de crianceros, diarrieros y además una ruta patrimonial del Ejército Libertador que cruzó la cordillera. Y finalmente, son cerca de 7.000 hectáreas de cultivo que son regadas por las aguas de este río Rosín. Se hace necesario que la institucionalidad resguarde de mejor forma las aguas, el medio ambiente, para lo cual es imprescindible que se entregue mayor autonomía a los territorios y poder de decisión. Para que otros no sean los que deciden por nosotros, la gran minería debe ejecutarse alejada de los centros urbanos, que no se ponga en riesgo el escaso recurso hídrico, que no se destruyen los glaciales y que se consulte a los habitantes de los centros urbanos más próximos, circunstancias que no cumple de ninguna forma el proyecto de la compañía Vizcachitas Holding. El Valle de la Concagua responde a una cultura e historia propia, desde la cultura concagua-salmón hasta nuestros días. Aconcagua es un solo territorio, una cuenca hidrográfica, donde para estos efectos no existen las divisiones administrativas, entre Putaendo, Yayay, San Felipe, Santa María, Panquehué, San Esteban, Los Andes, Calle Larga, Rinconada, por lo que todos debemos estar unidos en este sentido y evitar que las labores mineras prosperen, ya sea por los recursos administrativos y jurídicos o por las vías que la comunidad estime pertinentes. Porque como ya he señalado, a Concagua es una sola y la defenderemos de los intereses políticos y de las grandes mineras extranjeras. Y hemos llegado al espacio de la entrevista cercana junto a Eduardo Ponce. Esta semana conversó con un amigo nuestro y empresario de Los Andes, el señor Cristian Cachútulo. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, César, en la entrevista cercana de esta semana nos encontramos con un empresario andino que ha trabajado en muchos rubros. Él es Cristian Cachútulo, a quien queremos saludar y darle las gracias que nos reciba en su oficina donde trabaja Neuquén, que nos va a contar mucho más cómo estás. Buenas noches y gracias por recibirnos. Muchas gracias Eduardo por la entrevista y por venir a visitarnos. Queremos conocer en primer lugar, se los preguntamos a todos nuestros invitados, ¿quién es Cristian Cachútulo? Un poco difícil, o sea, bueno. Una autorreferencia. Una autorreferencia, bueno, yo soy un andino de tomo y lomo, nacido acá, criado acá. Bueno, viví en la zona de Calle Larga, mis primeros años. Bueno, formé familia en San Esteban, hace 18 años atrás que me fui a vivir a San Esteban. Estudié en tres colegios acá en Los Andes, en la Escuela América, o en la Escuela 1 en esos años. Posteriormente me fui al Instituto Chacabuco y terminé en el Liceo Maxala. ¿Hijos? Tengo dos hijos. Macarena, que está en España, y Franco, que es el más chico que hoy día tiene 16 años. Y él vive con nosotros. ¿Cuál es el hobby de Cristian Cachútulo? Yo lo sé, pero para que le cuente a la gente. El hobby, bueno, el hobby que tú me conoces. ¿Lo hemos practicado juntos? Lo hemos practicado juntos, sí. Bueno, hemos practicado el enduro, lo practico hace más de 25 años. Bueno, estaba todavía ligado al tema de las motos. Es una cosa que siempre me ha apasionado. Y bueno, ahora un poco menos, por temas de trabajo, ha sido menos compatible. Pero cuando se puede, lo hacemos. ¿Pero tienes un heredero que sigue practicando juntos? Sí, sí, sí. Mi hijo Franco, bueno, Franco tomó su primer manubrio en moto, aprendió a andar en bicicleta. Y a los tres años y medio él ya estaba andando en moto. Era una moto chiquitita, una centrífuga. A los cinco años, bueno, a ti te cuenta que fuimos ya a la cuesta. ¿De Kawasaki? No, la primera moto que nos metimos a la cuesta cuando él ya tenía cinco años era una Yamaha, una 50. De 50 centímetros con cambio. Y que con esa ya pudimos entrar al circuito con él, que lo andábamos cuidando todos en esos años. Ahora ya está grande, me superó, ya tomó su propio rumbo, anda con sus amigos. Ya no, me encuentra lento a andar a mí. Sí, entonces yo tengo que andar con los amigos de mis edades, más o menos. ¿Cómo fue tu juventud? Fue entretenida, Eduardo. Fue entretenida, lo pasé muy bien. Fue una juventud feliz. No me quejo de nada porque en realidad, bueno, fue con harto trabajo. Ayudábamos mucho mi papá en el campo nosotros, con el tema del pasto en esos años, en San Vicente, en el Sauce. Pero eso no quitó de que yo pudiera pasarlo bien y disfrutar mi juventud. Tuve hartos amigos, falimos mucho. Fue bien entretenida mi juventud. ¿Tiene la fortuna de tener a tu padre vivo? Está vivo, sí. ¿Qué le diría a él ahora? Qué bueno, muchas gracias por todo lo que me enseñó, por los distintos valores que rescaté de él. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el tenerle el amor al trabajo, la perseverancia, el ser puntual, la honradez. Muchas cosas, muchas cosas. Hay que decirlo públicamente, tú partiste de la nada. Fuiste minero, trabajaste en la minería más que minero. En la agricultura. Trabajé, bueno, en mis primeros años trabajé como mecánico, porque no terminé la carrera, estuve en ACAPSE. Y bueno, empecé trabajando en División Andina, en algunas plantas, en parte de mantenciones mecánicas, de lubricación, de distintas cosas. Posteriormente ya me fui independizando, volví a estudiar, a retomar los estudios. Terminé mi estudio en esos años, en el Sudeduc de los Andes, saqué la carrera de técnico en Comercio Exterior. Pero tampoco me dediqué a eso. O sea, siempre he trabajado en muchas cosas, en realidad. Trabajé de vendedores, bueno, fui, trabajé en locomoción colectiva, que tuve locomoción colectiva cuando joven. Y bueno, ya en el año 2005 me dediqué al transporte. Volví a, me compré mi primer camión, en el cual no me fue muy bien en esos tiempos. No tenía mercado yo para trabajar, o no supe trabajar, lisa y llanamente me pasó la cuenta de eso. Pero me volví a parar, afortunadamente tuve un golpe de suerte, lo digo yo, porque caí en una muy buena empresa con don Francisco Perinetti en esos años y con Luis Cariola, en un fondo. Y ahí llegué con un camión, debiéndolo en esos años. Y bueno, y nos fue bien, facturábamos bien, al año siguiente ya teníamos dos, al año siguiente teníamos tres. Llegué a tener cinco camiones ahí. O sea, eres una persona ordenada. He tratado de ser ordenado. He tratado de ser ordenado. He tratado de ser riguroso con el tema de mantener las puertas abiertas con los bancos para poder solicitar créditos, para poder mantener unos lazos de confianza. Y eso me ha permitido el poder afirmarme ya en mi independencia como tal. Cuéntame de esta nueva empresa que tienes ahora. Bueno, en el año 2014 estábamos nosotros trabajando junto con, estábamos formando la Asociación de Dueños de Camiones de la Concagua. Y bueno, y en el cual ahí se salieron varios temas de cómo buscar trabajo. Y en ese momento, bueno, habíamos tres personas que empezamos a ver el tema del agua, que no tenía nada que ver con los camiones. Bueno, salió en una conversación y empezamos a tratar de abrir los lazos por intermedio de INDAP Quinta Región. Y posteriormente formamos la empresa Neuquén Ingeniería Civil, que es una empresa abocada a la parte de la ingeniería civil, pero en la parte agrícola. Construcciones de tranques, revestimientos de canales, marcos partidores, distintas cosas que hoy día se están aplicando con algunas tecnologías. Y bueno, partimos con este sueño los tres, formamos la empresa. Al poco andar uno de los socios se bajó, no creyó fehacientemente en el proyecto. Seguimos dos y ya en el primer trabajo la otra persona no, tampoco como que quiso seguir. Y seguí yo solo, seguí yo solo, les compré sus partes a ellos y bueno, me quedé solo y yo las aquí las aquí. ¿Y el consultor de INDAP? Consultor de INDAP y consultor de la Comisión Nacional de Riego. ¿Y CNR? De la CNR, justamente, justamente. Para todo lo que son temas hídricos. ¿Y qué trabajo, por ejemplo, ha desarrollado acá en Las Olas? Bueno, con INDAP hemos trabajado acá, hemos desarrollado la construcción del tranque Lavendañino en el sector de Los Chacalles en el año 2018, en el 2019. Desarrollamos un kilómetro de revestimiento de canal en hormigón armado en H25, que lo hicimos en el sector del cobre, el canal El Membrillo. Y ahora venimos con, si Dios quiere, con dos proyectos de dos tranques grandes, que podrían ser el tranque El Salero, en el sector de San José, acá en Santa María, y el otro es el tranque Los Canales, en el sector de Ligeral. Y posiblemente un canal con un revestimiento de un canal acá, de la misma forma como lo hicimos anteriormente en el sector de San Vicente. También te cuento que, a su vez, bueno, estamos abriendo un poco el ámbito de nuestra cosa, porque está muy metido en esto nomás. Entonces, ahora estamos haciendo algunos lazos con unas empresas de paneles fotovoltaicos, que es una empresa española. Y es muy probable que le hagamos todo el tema de la urbanización en 150 hectáreas de terreno. Todo lo que es el camino, los accesos para la maquinaria, los camiones, todo eso tenemos que, a lo mejor, es muy probable que también lo tomemos y algunos otros servicios. Cristian, finalmente, en esta emergencia sanitaria independiente, aparte de ella, que estamos muy preocupados, ¿cuál es el mensaje que le podría enviar, sobre todo, a los agricultores, con la gente que tú más te comunicas, con esta crisis hídrica que vemos va a continuar con otro año más? Bueno, el mensaje para ellos, yo a los agricultores les tengo mucho cariño, he aprendido un tema social con esto, que yo antes era totalmente solo, trabajaba hoy día, trabajo mucho con las comunidades en el cuanto a la ayuda de la recolección de documentación para los proyectos y muchas cosas. Entonces, yo a ellos les pediría que, bueno, que tengan un poquito de paciencia, el Estado se ha atrasado un poquito en las inversiones y es entendible, es entendible. Estamos con el tema de la pandemia, pero seguimos con el tema de la sequía, eso está vigente y eso va a seguir. Ahora, yo lo que les puedo decir es que hay una preocupación, sí, hay una preocupación que es muy importante de parte de INDAP y que yo lo noto en superar todos los problemas y poder ayudarlos a ellos para que puedan producir sus alimentos y sus frutos. Bueno, Cristian, queremos agradecerte que nos recibe y queríamos conocerte un poco más y la gente también y desearte éxito más que un emprendimiento en este nuevo desafío, en esta nueva empresa. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por el tiempo compartido con nosotros. Ya ha llegado el momento de revisar las redes sociales. Semana tras semana hacemos un recorrido por algunas redes sociales del Gran Valle de Aconcagua, de algunas autoridades, municipalidades. En definitiva, hacemos un recorrido y las cosas que nos llaman más la atención son las que están acá en este espacio dedicado para todos ustedes. Desde la Municipalidad de San Felipe, que ustedes ya están viendo en pantalla, saludos de famosos a nuestra ciudad de San Felipe. Es una muy buena iniciativa, sobre todo a quienes estamos en cuarentena. Hola, quiero mandar un saludo cariñoso, un abrazo gigante a todos los vecinos de San Felipe y recordarles que tenemos que cuidarnos, que tenemos que mantener la distancia, que tenemos que usar mascarillas y así evitar contagios mayores. Un abrazo desde la distancia, pero igualmente cariñoso para toda la gente de San Felipe. Cuídense. Hola, amigas y amigos de San Felipe, ¿cómo están? Soy Estefan Kramer, a veces Arturo, otras veces el papito papá. Y también la doctora para decirles, por favor, que sigamos cuidándonos, mantengamos la distancia física. Use mascarilla, perrito. Y quédense en la casa, por favor. Qué mejor que estar en la casa, ¿cachai? Tenemos que seguir cuidándonos. Aún queda, aún falta que nos sigamos comunicando y que tengamos estas medidas preventivas. Le mando un saludo muy especial a todas, todos y todes de la familia de San Felipe. Ya nos veremos y nos daremos un gran abrazo. Mientras tanto, nos seguimos cuidando. Un abrazo cariñoso de su amigo Estefan Kramer. Una muy bonita iniciativa que está realizando la Municipalidad de San Felipe. Y agradecemos a los famosos que están saludando, no solamente a San Felipe, sino que al Gran Valle de Aconcagua. Una bonita iniciativa que esperamos que sea replicada por el resto de los Facebook y el resto de las autoridades que puedan hacerlo también. Y los famosos que se acerquen a la gente. Vamos a continuar revisando lo que son las redes sociales y nos vamos a detener en un análisis que queremos hacer con todos ustedes. Que se están transmitiendo las eucaristías, las misas, dado por el tema de la cuarentena y del COVID-19. Donde no podemos salir a aglomerarnos o a juntarnos en algunos lugares y sobre todo en lugares donde eran masivos, ahora ya no se puede ir. Una muy bonita iniciativa que se está haciendo en el Valle de Aconcagua. Ahí están viendo en pantalla algunos Facebook de algunas personas que se han unido y han hecho cosas, han transmitido algunas eucaristías en el Valle de Aconcagua. Ahí pueden ver en pantalla, nos queremos detener en este fanpage de Camino de Vida que se está realizando en diferentes lugares del Valle de Aconcagua. Ellos han transmitido misas sobre todo los días domingo, compartiendo la eucaristía a todas las personas que no pueden ver y no pueden ir a las iglesias y a las parroquias. Sino que desde la comunidad de sus casas y a través de internet pueden disfrutar la palabra de Dios. Por esto ya estamos dando término a nuestro informativo del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes el permitirnos día a día también entrar a sus hogares. Quiero invitarles a todos nuestros amigos que pueden seguir viendo nuestra señal 24 7 en www.culturaonline.cl En nuestra página usted va a poder encontrar nuestro canal de televisión y también nuestra radio online que también tenemos una programación espectacular para todos ustedes. Dedicada con mucho cariño a todos nuestros amigos que nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerde que estamos en la palma de su mano a través de Cultura Online, nuestro Facebook y nuestra página web. Ha sido un gusto formar parte de este informativo y llegar a ustedes. Quiero agradecer nuevamente al equipo que está detrás mío también, que somos muchas personas que estamos trabajando acá. A Fabián Leiva, que es nuestro postproductor. Quiero saludar a Claudio Gómez, a José Luis Gómez, a Eduardo Ponce y a todas nuestras familias que nos permiten llegar a todos ustedes y nos siguen adelante también con todas nuestras locuras. Así que agradecerles, estamos muy contentos a las autoridades que nos llaman semana tras semana. Nos hemos contactado con ellos para hacer alguna entrevista y agradecemos la acogida que nos han dado. Así que estamos preparando con mucho cariño este informativo para todos ustedes, para llegar a la palma de su mano a través de Cultura Online. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Nos vemos la próxima semana en Pausa Informativa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!